¿Qué ha acordado la OTAN en la cumbre de Varsovia? Actualidad y noticias del mundo. Les resumimos las conclusiones clave de la cumbre de la Alianza Noratlántica, que se ha celebrado en la capital de Polonia. El 8 y el 9 de julio tuvo lugar en Varsovia, Polonia, la 28ª cumbre de la OTAN, que reunió a las delegaciones de los 28 países miembros y las 26 de los países socios, así como a representantes de la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial. En esta reunión de alto nivel los estados miembros de la OTAN han adoptado la Declaración de Seguridad Transatlántica de Varsovia, en la que han establecido que los retos procedentes del sur y del este siguen siendo una fuente esencial de inestabilidad. Aunque en la declaración se lee que la OTAN no amenaza a ningún país y que el bloque está dispuesto al diálogo con Rusia, otros puntos del documento indican lo contrario. Por ejemplo, la declaración recuerda que la Alianza proporcionará más apoyo a Georgia y Ucrania y que continuará ayudando a Moldavia, reforzando de este modo su presencia cerca de las fronteras de Rusia. No es de extrañar que Moscú haya considerado la retórica de los participantes de la cumbre hacia Rusia como un discurso agresivo que devuelve las relaciones entre el país y Occidente a los tiempos de la Guerra Fría. Durante la cumbre fueron acordados los siguientes puntos. Reforzamiento de la OTAN en su flanco oriental. Los líderes de la Alianza han decidido establecer cuatro batallones multinacionales en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y Polonia sobre una base rotatoria. También han señalado que uno de los sistemas de defensa antimisiles desplegados en Europa entrará al nivel inicial de disponibilidad operacional. Además, los líderes del bloque han incluido junto con las armas nucleares un sistema de defensa antimisiles en su sistema de disuasión. La reacción de Moscú no se ha hecho esperar. Desde el Kremlin señalaron que estas medidas han cimentado el segundo muro de Europa, después del de Berlín. Lo dijo el presidente del Comité Internacional del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosachev, quien agregó que la retórica actual de la alianza se basa en la lógica de la confrontación de la Guerra Fría. Un paquete íntegro de ayuda para reformas en Ucrania. La OTAN ha adoptado un paquete integral de asistencia para reformas en Ucrania, que incluye fondos para la defensa cibernética, la logística y la rehabilitación de los soldados heridos. No se especifica en cuánto dinero consistirá en el paquete de ayuda. Misión naval en el Mediterráneo. La OTAN ha iniciado una nueva misión en el mar Mediterráneo llamada Guardián del Mar. La misión tendrá como base activa en The Abour, una operación internacional contra el contrabando de materiales que puedan ser usados por terroristas en el Mediterráneo. Según la misión, los buques de la alianza tendrán que monitorear la situación en el mar, combatir el terrorismo, consolidar sus capacidades y apoyar la Operación Sofía de la UE contra las mafias migratorias. Monitoreo de la situación en Siria e Irak desde Turquía. Aeronaves de la OTAN equipadas con el sistema de radar de alerta temprana y control aerotransportado, AWACS, por sus siglas en inglés, sobrevolarán el espacio aéreo de Turquía con el fin de monitorear la situación en Siria e Irak. Más precisamente, localizarán objetivos aéreos y llevarán a cabo tareas de vigilancia, mando y control de operaciones militares. Prolongación de su misión en Afganistán. Los líderes de la OTAN han acordado también prolongar la misión Apoyo Decidido, Resolute Support, en Afganistán más allá de 2016. Además, se han comprometido a garantizar su contribución a la financiación de las fuerzas de seguridad de ese país hasta 2020. La misión Apoyo Decidido consiste en proporcionar asesoramiento, asistencia y formación a las fuerzas de seguridad afganas. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha anunciado que la próxima reunión de los líderes del bloque se celebrará en 2017 en Bruselas. Formación de las fuerzas iraquíes. La OTAN empezará a formar a los oficiales iraquíes y reforzará sus capacidades en el propio país para combatir al Estado Islámico. Asimismo, la alianza seguirá entrenando a cientos de soldados iraquíes en Jordania. Nuevo Centro de Inteligencia en Túnez. Los líderes del bloque militar noratlántico impulsarán un nuevo centro de fusión de inteligencia en Túnez y apoyarán a las fuerzas especiales operacionales tunecinas. Además, Varsovia se despide de la cumbre de la OTAN con gritos de no a la guerra. Hubo dos manifestaciones, una convocada por la Asociación Pacifista Estopa la Guerra y la segunda organizada por detractores de la OTAN. Unas 200 personas han salido a las calles de Varsovia para participar en manifestaciones contra la cumbre de la OTAN, que ha concluido hoy en la capital polaca, informa el rotativo Gaceta Wyborgsza. Los manifestantes que han salido al centro de Varsovia llevaban pancartas con los mensajes no a la guerra y a las bases de la OTAN, para en el militarismo y no al escudo de defensa antimisiles. A la protesta, a parte de ciudadanos polacos, también asistieron manifestantes procedentes de la República Checa, Alemania y Francia, entre otros países. Represento al Partido Izquierda Europea. La OTAN es una organización orientada a la militarización. Representa la mayor amenaza para el mundo en este momento. Más aromas significa más refugiados, ha señalado uno de los participantes, cuyas palabras recoge la agencia de noticias TASS. TASS ha detallado que hubo dos manifestaciones. La primera fue convocada por la Asociación Pacifista Polaca Estopa la Guerra, y la segunda por colectivos contrarios a la OTAN. La segunda protesta ha transcurrido entre gritos de OTAN fuera de Polonia. Y no queremos ser un escudo estadounidense. Los manifestantes han admitido que han salido a protestar contra la propagación del potencial militar de la Alianza, el despliegue del sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia y la membresía del país en el bloque militar. El 8 y el 9 de julio tuvo lugar en Varsovia, Polonia, la vigésima octava cumbre de la OTAN, que reunió a las delegaciones de los 28 países miembros y las 26 de los países socios, así como a representantes de la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial. Actualidad y noticias del mundo.